Lectura de la Biblia en un año. Nueva versión internacional. Para hoy, 19 de febrero. Deuteronomio capítulo 10. En aquel tiempo el Señor me dijo, Talla dos tablas de piedra iguales a las primeras, y haz un arca de madera. Después de eso, subí a la montaña para que te encuentres conmigo. Yo escribiré en esas tablas las mismas palabras que estaban escritas en las primeras, y después las guardarás en el arca. Hice, pues, el arca de madera de acacia, y tallé dos tablas de piedra como las primeras. Luego subí a la montaña llevando en las manos las dos tablas. En esas tablas, que luego me entregó. El Señor escribió lo mismo que había escrito antes, es decir, los diez mandamientos que les dio a ustedes el día en que estábamos todos reunidos en asamblea, cuando habló desde el fuego en la montaña. Enseguida, bajé de la montaña, y guardé las tablas en el arca que había hecho. Y allí permanece, tal como me lo ordenó el Señor. Después los israelitas se trasladaron de los pozos de Berot-Bene-Yacán a Moserá. Allí murió Aarón y fue sepultado, y su hijo Eleazar lo sucedió en el sacerdocio. De allí se fueron a Gudgoda, y siguieron hasta Hodbata, tierra con abundantes corrientes de agua. En aquel tiempo el Señor designó a la tribu de Leví para llevar el arca del pacto y estar en su presencia, y para ministrar y pronunciar bendiciones en su nombre, como hasta hoy lo hace. Por eso los levitas no tienen patrimonio alguno entre sus hermanos, pues el Señor es su herencia, como Él mismo lo ha declarado. Yo me quedé en la montaña cuarenta días y cuarenta noches, como lo hice la primera vez, y también esta vez el Señor me escuchó. Como no era su voluntad destruirlos, el Señor me dijo, Ve y guía al pueblo en su camino para que entren y tomen posesión de la tierra que juré a sus antepasados que les daría. Y ahora, Israel, ¿qué te pide el Señor tu Dios? Simplemente que le temas y andes en todos sus caminos. Que lo ames y le sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma. Y que cumplas los mandamientos y los preceptos que hoy te manda cumplir, para que te vaya bien. Al Señor tu Dios le pertenecen los cielos, y lo más alto de los cielos, la tierra y todo lo que hay en ella. Sin embargo, Él se encariñó con tus antepasados y los amó. Y a ti, que eres su descendencia, te eligió de entre todos los pueblos, como lo vemos hoy. Por eso, despojate de lo pagano que hay en tu corazón, y ya no seas terco. Porque el Señor tu Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Él es el gran Dios, poderoso y terrible, que no actúa con parcialidad ni acepta sobornos. Él defiende la casa del huérfano y de la viuda, y muestra su amor por el extranjero, proveyéndole ropa y alimentos. Asimismo, debes tú mostrar amor por los extranjeros, porque también tú fuiste extranjero en Egipto. Teme al Señor tu Dios, y sírvele. Aférrate a Él, y jura solo por su nombre. Él es el motivo de tu alabanza. Él es tu Dios, el que hizo en tu favor las grandes y maravillosas hazañas que tú mismo presenciaste. Setenta eran los antepasados tuyos que bajaron a Egipto. Y ahora el Señor tu Dios, te ha hecho un pueblo tan numeroso como las estrellas del cielo. Deuteronomio, capítulo 11 Amen al Señor su Dios, y cumplan siempre sus ordenanzas, preceptos, normas y mandamientos. Recuerden hoy que fueron ustedes, y no sus hijos, los que vieron y experimentaron la disciplina del Señor su Dios. Ustedes vieron su gran despliegue de fuerza y de poder, y los hechos y señales que realizó en Egipto, contra el faraón y contra todo su país. Ustedes vieron lo que hizo contra el ejército de los egipcios, y cómo desató las aguas del Mar Rojo sobre sus caballos y carros de guerra. Cuando estos los perseguían a ustedes, el Señor los destruyó para siempre. Recuerden también lo que Él hizo por ustedes en el desierto, hasta que llegaron a este lugar. Además, vieron lo que les hizo a Datán y a Virán, hijos de Eliab el Rubenita. Pues en presencia de todo el pueblo, hizo que la tierra se abriera, y se los tragara junto con sus familias, sus carpas, y todo lo que les pertenecía. Ciertamente ustedes han visto con sus propios ojos, todas las maravillas que el Señor ha hecho. Por eso, cumplan todos los mandamientos que hoy les mando, para que sean fuertes, y puedan cruzar el Jordán y tomar posesión de la tierra. Y para que vivan mucho tiempo en esa tierra, que el Señor juró dar a los antepasados de ustedes y a sus descendientes, tierra donde abundan la leche y la miel. Esa tierra, de la que van a tomar posesión, no es como la de Egipto, de donde salieron. Allá ustedes plantaban sus semillas y tenían que regarlas, como se riega un huerto. En cambio, la tierra que van a poseer, es tierra de montañas y de valles, regada por la lluvia del cielo. El Señor su Dios es quien la cuida. Los ojos del Señor su Dios están sobre ella en todo el año, de principio a fin. Si ustedes obedecen fielmente los mandamientos que hoy les doy, y si aman al Señor su Dios, y le sirven con todo el corazón y con toda el alma, entonces Él enviará la lluvia oportuna sobre la tierra, en otoño y en primavera, para que obtengan el trigo, el vino y el aceite. También hará que crezca hierba en los campos para su ganado, y ustedes comerán y quedarán satisfechos. Cuidado, no se dejen seducir. No se desgarríen ni adoren a otros dioses, ni se inclinen ante ellos. Porque entonces se encenderá la ira del Señor contra ustedes, y cerrará los cielos para que no llueva. El suelo no dará sus frutos, y pronto ustedes desaparecerán de la buena tierra que les da el Señor. Grábense estas palabras en el corazón y en la mente. Atenlas en sus manos como un signo, y llévenlas en su frente como una marca. Enseñenselas a sus hijos, y repítanselas cuando estén en su casa, y cuando anden por el camino, cuando se acuesten, y cuando se levanten. Escríbanlas en los postes de su casa, y en los portones de sus ciudades. Así, mientras existan los cielos sobre la tierra, ustedes y sus descendientes prolongarán su vida sobre la tierra que el Señor juró a los antepasados de ustedes que les daría. Si ustedes obedecen todos estos mandamientos que les doy, y aman al Señor su Dios, y siguen por todos sus caminos y les son fieles, Entonces el Señor expulsará del territorio de ustedes a todas esas naciones. Así podrán desposeerlas, aunque sean más grandes y más fuertes que ustedes. Todo lugar donde planten el pie será de ustedes. Su territorio se extenderá desde el desierto hasta el monte Líbano, y desde el río Éufrates hasta el mar Mediterráneo. Nadie podrá hacerles frente. Por dondequiera que vayan, el Señor su Dios hará que todo el mundo sienta miedo y terror de ustedes, como se lo ha prometido. Hoy les doy a elegir entre la bendición y la maldición. Bendición, si obedeces los mandamientos que yo, el Señor su Dios, hoy les mando obedecer. Maldición, si desobedecen los mandamientos del Señor su Dios, y se apartan del camino que hoy les mando seguir, y se van tras dioses extraños que jamás han conocido. Cuando el Señor su Dios los haya hecho entrar en la tierra que van a poseer, ustedes bendecirán al monte Gerizín, y maldecirán al monte Ebal. Esos montes están al otro lado del Jordán, hacia el oeste, en el territorio de los cananeos que viven en el Arabá, en la vecindad de Gilgal, junto a las encinas de Moré. Ustedes están a punto de cruzar el Jordán, y entrar a tomar posesión de la tierra que les da el Señor su Dios. Cuando la hayan tomado, y ya estén viviendo allí, cuiden de obedecer todos los preceptos, y las normas que hoy les mando. Deuteronomio, capítulo 12 Estos son los preceptos y las normas que tendrán cuidado de poner en práctica mientras vivan en la tierra que el Señor y Dios de sus antepasados les ha dado en posesión. Destruirán por completo todos los lugares donde adoran a sus dioses las naciones que ustedes van a desposeer, es decir, en las montañas, en las colinas, y debajo de todo árbol frondoso. Demolerán sus altares, harán pedazos sus piedras sagradas, les prenderán fuego a sus imágenes de la diosa Aserá. Derribarán sus ídolos, y borrarán de esos lugares los nombres de sus dioses. No harán lo mismo con el Señor su Dios, sino que irán y lo buscarán en el lugar donde, de entre todas las tribus de ustedes, Él decida habitar. Allí llevarán ustedes sus holocaustos, sacrificios, diezmos, contribuciones, promesas, ofrendas voluntarias, y los primogénitos de sus ganados y rebaños. Allí, en la presencia del Señor su Dios, ustedes y sus familias comerán, y se regocijarán por los logros de su trabajo. Porque el Señor su Dios los habrá bendecido. Ustedes no harán allí lo que ahora hacemos aquí, donde cada uno hace lo que mejor le parece, pues todavía no han entrado en el reposo, ni en la herencia que les da el Señor su Dios. Pero ustedes cruzarán el río Jordán, y vivirán en la tierra que el Señor su Dios les da en herencia. Él los librará de sus enemigos que los rodean, y ustedes vivirán seguros. Y al lugar donde el Señor su Dios decida habitar, llevarán todo lo que les he ordenado. Y se regocijarán en la presencia del Señor su Dios, junto con sus hijos e hijas, con sus esclavos y esclavas, y con los levitas que vivan en las ciudades de ustedes, pues ellos no tendrán ninguna posesión ni herencia. Cuando ofrezcas holocaustos, cuídate de no hacerlo en el lugar que te plazca. Los ofrecerás solo en el lugar que el Señor elija en una de tus tribus, y allí harás todo lo que yo te ordeno. Sin embargo, siempre que lo desees, podrás matar animales y comer su carne en cualquiera de tus ciudades, según el Señor tu Dios te haya bendecido. Podrás comerla, estés o no ritualmente puro, como si se tratara de carne de gacela o de siervo. Pero no deberás comer la sangre, sino que la derramarás en la tierra como si fuera agua. No podrás comer en tus ciudades el diezmo de tu trigo, de tu vino o de tu aceite, ni los primogénitos de tus ganados, ni de tus serrebaños, ni lo que hayas prometido dar, ni tus ofrendas voluntarias, ni tus contribuciones. Disfrutarás de ellos en presencia del Señor tu Dios, en el lugar que Él elija. Así también lo harán tu hijo y tu hija, tu esclavo y tu esclava, y los levitas que vivan en tus ciudades, y te alegrarás ante el Señor tu Dios por los logros de tu trabajo. Cuídate de no abandonar al levita mientras viva en tu tierra. Cuando el Señor tu Dios haya extendido tu territorio, según te lo ha prometido, y digas, ¿cómo quisiera comer carne? Podrás comer toda la carne que quieras. Si queda demasiado lejos el lugar donde el Señor tu Dios decida habitar, podrás sacrificar animales de tus ganados y rebaños. Según mis instrucciones, y comer en tus pueblos todo lo que quieras. Come de su carne como si fuera carne de gacela o de ciervo. Estés o no ritualmente puro, podrás comerla. Pero asegúrate de no comer la sangre, porque la sangre es la vida. No debes comer la vida con la carne. En lugar de comerla, derrámala en la tierra como si fuera agua. No comas la sangre, para que te vaya bien a ti y a tu descendencia, pues estarás haciéndolo recto a los ojos del Señor. Las cosas que hayas consagrado, y las ofrendas que hayas prometido, prepáralas, y llévalas al lugar que el Señor habrá de elegir. Tanto la carne como la sangre de tus holocaustos, la ofrecerás sobre el altar del Señor tu Dios. Derramarás la sangre sobre el altar, pero podrás comer la carne. Ten cuidado de obedecer todos estos mandamientos que yo te he dado, para que siempre te vaya bien, lo mismo que a tu descendencia. Así habrás hecho lo bueno y lo recto a los ojos del Señor tu Dios. Ante tus propios ojos el Señor tu Dios exterminará a las naciones que vas a invadir y a desposeer. Cuando las hayas expulsado, y te hayas establecido en su tierra, después de haberlas destruido, cuídate de no seguir su ejemplo, y caer en la trampa de inquirir acerca de sus dioses. No preguntes, ¿Cómo adoraban estas naciones a sus dioses, para que yo pueda hacer lo mismo? No adorarás de esa manera al Señor tu Dios, porque al Señor le resulta abominable todo lo que ellos hacen para honrar a sus dioses. Hasta quemaban a sus hijos e hijas en el fuego, como sacrificios a sus dioses. Cuídate de poner en práctica todo lo que te ordeno, sin añadir ni quitar nada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!